Un saludo a Métrica Radio, aquí de los Kiki de Chihuahua. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Métrica Radio, y tenemos una entrevista con el nuevo presidente de Jóvenes Industriales de Canasintra. Entonces, vamos a escucharla, y es importante que le echemos ganas a ver estas actividades de los jóvenes que emprenden en la ciudad y en el estado. En esta ocasión, la ciudad Canasintra con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una entrevista más para Métrica Radio. En este momento nos encontramos con David Cantú, de Jóvenes Industriales de Canasintra, y vamos a platicar un ratito con él para que nos diga cómo está este asunto de los jóvenes industriales. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, hoy me encuentro bendecido y con muchas ganas de trabajar. Muy bien, qué bueno. Platíquenos quién eres y qué es Jóvenes Industriales. Ok, ¿quién soy? David Cantú es un joven que tiene la especialidad de meterse en problemas, solucionarlos y con todas las ganas de luchar por seguir adelante. Jóvenes Industriales es una sección dentro de la Cámara de la Industria de la Transformación, la cual apenas tiene reavivada un año, y es un conjunto de, ahora sí que de mentes que estamos trabajando para llegar a un objetivo. Excelente. ¿Tienes un equipo de trabajo? Correcto. ¿Quién es? Mi equipo de trabajo está integrado por Omar Muñoz, Nubia Romero, Alejandro Chacón, Jonathan Sepúlveda y Alberto Hernández. Él los conocí ya hace un tiempo y hemos hecho muy buena mancuerna, desarrollamos todo un plan de trabajo, para lo que resta del año y el año siguiente, pues ahí traemos un par de buenas ideas. Ok. Acaba de aclarar que tú acabas de tomar protesta ahora en octubre para presidir estos jóvenes industriales, y este es el equipo que te está acompañando para iniciar con esta actividad, ¿no? ¿Cuánto dura este periodo tuyo? Por lo pronto el periodo va a durar hasta el próximo octubre, a partir de ahí vamos a ver qué es lo que sucede, y ahorita enfocarnos en todo este tiempo que hay que trabajar. Perfecto. Entonces es un año de labores para desarrollar. ¿Qué buscan hacer en sus actividades, tanto tú personalmente como jóvenes industriales? Mira, en jóvenes industriales lo que estamos buscando es el fomento a esta nueva tendencia que es el emprendedurismo. No digo nueva tendencia porque siempre ha existido, pero viene un auge desde hace unos años para acá. Básicamente nosotros lo que buscamos es ayudar a las personas que aún tienen su idea fresca o que la ven todavía un poco intangible a que desarrollen un plan y ese intangible logre lo más cercano a hacer algo, ¿no? A hacer algo físico, a hacer algo funcionando, a hacer algo facturando, a hacer un proyecto. Te hablo desde poder terminar un Canvas Business Model bien aterrizado hasta tener un prototipo o hasta poder empezar a facturar. Y por el otro lado, a las personas que ya tienen su empresa o tienen su idea ya funcionando, ayudarlos a desarrollarse y a su crecimiento para un mejor desarrollo. Es como un tabú, creo, el pensar que pertenecer a una cámara cuesta mucho dinero, es algo difícil, solamente una persona con, no sé, con grandes recursos puede acceder. Ustedes son el área joven de Canasintra y ¿cómo es entrar con ustedes? Mira, nosotros, o sea, hasta el día de hoy, todavía no estamos amolando o, digo, macerando las masas de dinero que quisiéramos. Entonces, eso realmente no nos importa. Para entrar con nosotros, lo más importante que nosotros pedimos es la inquietud de querer hacer algo diferente, la inquietud de ver otro camino más allá de tu vida que el que nos han puesto como estándar, que es el de estudiar, trabajar, casarte, reproducirte y morir. Nosotros buscamos personas que se atrevan a pensar un poco más allá de ese horizonte. Si me preguntas, ¿cuál es el requisito? Número uno para ser parte de la cámara es la curiosidad y las ganas de salir adelante. Ok. Entonces, invita a nuestros radioescuchas a que se acerquen a jóvenes industriales, ¿dónde pueden ir? ¿Qué teléfonos marcar? ¿Cómo le hacen para poder acercarse a ustedes? Mira, para poder localizarnos lo que pueden hacer, bueno, la convocatoria es para personas entre 18 y 35 años. Nos pueden localizar en el edificio empresarial de Canasintra, en Cuauhtémoc 1800, o pueden hablar con un servidor al teléfono 614-220-1561. Cualquier inquietud, yo los atiendo personalmente y los canalizo con el equipo de trabajo para ver cómo nos podemos ayudar. Ok. Entonces, vamos a llegar a un compromiso, si te parece. Si tú nos pasas datos en un gráfico, en alguna situación por el estilo, para nosotros poderlo replicar en nuestras plataformas, en las diferentes redes sociales y diferentes plataformas que tenemos y poder ahí dar la información para que la gente que le interese se acerque con ustedes aquí a jóvenes industriales. Muchas gracias por esta entrevista, David, y esperamos tener muchas más actividad en el futuro. Gracias a ti. Muy bien, y tenemos una entrevista más en este ámbito emprendedor. También tenemos la entrevista con el director de FECHAC, Adrián Aguirre, y vamos a escuchar qué nos tiene que decir para toda la gente que le interesa el emprendimiento social. Jóvenes, entre los 15 y los 29 años, pero que nos diga mejor, Adrián Aguirre, de FECHAC. Transmitiendo desde FECHAC para nuestro público en Métrica Sociedad Creativa, en esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Adrián Aguirre, que es director aquí de FECHAC, y le vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que se trata. Buenas tardes, antes que nada, director. Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por la entrevista, y qué bueno que estás aquí en FECHAC para compartir con ustedes y tu público lo que es esta institución, porque al final le cuentas, FECHAC es una institución de todos los chihuahuenses. Muchas gracias. Platíquenos, director, ¿qué es FECHAC? Mira, la fundación de la empresaria es una asociación civil, los recursos con los que trabaja la fundación viene de la aportación de casi 35 mil empresarios o empleadores. Estamos hablando de todas estas empresarias que tienen desde un pequeño negocio una farmacia hasta las grandes plantas maquiladoras que se encuentran en Ciudad Juárez. Ellos son los que hacen posible que esta fundación pueda caminar y podamos invertir en muchos proyectos sociales gracias a la aportación voluntaria de ellos que mes tras mes hacen a esta institución. ¿De dónde nace FECHAC? Nace a raíz de 1990. Para 1990, en septiembre, aquel septiembre negro, lamentablemente, aquí en la ciudad de Chihuahua, pues hubo una tromba de esas inusuales y hubo muchas pérdidas de vidas y a partir de aquel entonces empieza este modelo de responsabilidad social compartida donde los empresarios se suman con el gobierno, con las autoridades a sumarse con recursos económicos, a coordinarse con los diferentes, los tres niveles de gobierno, con actores de la sociedad civil para sacar a mucha gente de la pobreza. Es como nace, se trabaja por cuatro años en la ciudad de Chihuahua, se reconstruye parte de la ciudad de Chihuahua. A partir de 1994, se empieza a trabajar a nivel estatal y es como se han hecho casi cuatro mil proyectos sociales con cerca de mil ochocientos millones de pesos prácticamente en todo el estado, especialmente en la Sierra Taromara donde tenemos grandes problemas todavía de marginación en muchas comunidades indígenas. Ahora tenemos una actividad especial que se llama Emprende por un Cambio Social que es dirigida a los jóvenes. Tiene que ver con una convocatoria dirigida a jóvenes que van entre los 15 a los 29 años de edad precisamente porque hay mucha gente que hace algo por los demás, emprenden proyectos sociales o les llamamos emprendedores sociales que buscan a través de proyectos innovadores, sean tecnológicos o no, buscar el bien de un grupo marginado y de esos hay muchos casos en el mundo y en Chihuahua sucede, pero no los hemos ubicado, no los podemos encontrar esos jóvenes, por eso la Fundación del Empresariado junto con el Instituto Chihuahuense de la Juventud del Gobierno del Estado y cerca de 15 escuelas, instituciones de educación media y superior tanto públicas como privadas nos hemos dado la tarea de sacar una campaña precisamente que hemos abierto días con la finalidad de que puedan participar si tienen algún amigo o son simplemente emprendedores sociales invítenlos a esta campaña Emprende por un cambio social que busca precisamente lo primero que queremos es que floten de la sociedad esos talentos esos activos que ya hacen algo por los demás y les estamos ofreciendo un premio de 50 mil pesos aquí al mejor proyecto innovador literalmente quiero compartir que bueno este todo estamos estamos hablando de cerca de 950 mil jóvenes que tenemos prácticamente en todo el Estado de Chihuahua cerca de 300 mil están matriculados en las diferentes escuelas de educación media y superior pero que ahí tenemos una gran oportunidad de incidir entonces esa es una primera etapa que floten dentro de la sociedad para reconocerlos cuando lo reconozcamos vamos a demostrarle a otros jóvenes que también pueden participar en la solución de muchos de los problemas que tenemos en la comunidad la segunda etapa será capacitarlos y para esto ya hemos conseguido con DEL la posibilidad de cinco becas para que dentro de los premiados tres de ellos puedan ir a Veracruz a ILAP que es un laboratorio y un desarrollo de proyectos en Veracruz seis meses y por último es el tema una tercera etapa financiar los proyectos que desarrollen porque eso es lo importante que no se quede también como una buena intención como un buen sueño sino que sean cosas que realmente podamos aterrizar excelente pues no cabe duda que es importante darle espacios a los jóvenes sobre todo en estos tiempos donde los jóvenes tienen una gran presencia las cosas van más aceleradas en estos tiempos y es hasta donde entiendo fácil de registrarse es una convocatoria sencilla realmente son requisitos mínimos puede entrar a la página de www.fechac.org.mx ahí van a encontrar las bases van a encontrar los displays es muy sencillo son requisitos realmente muy simples lo único importante es que pueda ser individual o pueda ser grupal la solución que puedan ofrecer o la innovación y los requisitos nada más hay que presentar pocas evidencias de hecho no hay mucho y bueno ¿quiénes van a ser jurados de esto? bueno las mismas instituciones que estamos promoviendo y lanzando esta campaña entre todos vamos a premiar y entre todos vamos a reconocer la labor de estos jóvenes emprendedores muy bien pues estaremos aquí a la orden para poder cubrir algunas otras actividades claro que sí y pues invitarlos a todos ustedes a que se a los jóvenes sobre todo que entren a esta convocatoria que es muy sencilla y que va sobre las actividades sociales que son actividades sociales actividades que ayudan a tu comunidad que van pues en muchos ámbitos distintos gracias por el espacio y estamos aquí de vuelta y continuamos aquí ya en la última parte del programa de métrica pero la mejor la mejor pero la mejor sin lugar a dudas con la más guapa de las voces de este programa y de este país ay la atrevo a decirlo Abel ¿cómo estás? ¿qué tal está pasando tu chavo? hola ¿qué tal? muy bien aquí con una cerveza habilitanos ya te escuchaba muy muy relajadita sí sí ya el chavo es para relajarse y más con cerveza porque ya saben que no estoy viviendo el Octoberfest como como se debe ya ya entonces oí oí no no lo que te voy a decir que precisamente el tema de hoy viene por parte de ahí ¿no? más o menos sí viene viene en la revista de este mes está dedicada a Alemania y les voy a hablar de una sección que se llama Desde el Palco que es una digamos una soplanza o una sí se revisa más o menos películas o espectáculos que tienen que ver con musical y todo ¿no? y hoy les voy a hablar uno de ¿por qué no? si estamos hablando de Hitler de Alemania de Hitler que pues es un personaje histórico por el cual digamos conocemos no solamente por eso pues sino es como un gran estigma de los alemanes ¿no? todo lo que pasó con con la guerra mundial y lo que hizo prácticamente Hitler ¿no? pero para una una de las maneras en las que pues han tratado de aligerar el asunto fue a partir de la parodia de un bueno de un canal de YouTube que que pueden pues consultarle ahí si les interesa que es Hitler se entera que pues uno de los usuarios ya saben cómo les encanta esto a la gente yo porque soy muy tonta para la para la tecnología no puedo hacer ni un meme pero una de la un fragmento de una película que se llama La caída en donde pues ya Hitler se entera que está rodeado y que pues va a perder entonces lo que hizo este usuario es alentiarse de los cambios que hubo en un videojuego que le gustaban mucho lo que hizo fue cambiarle los subtítulos porque para entender alemán pues no más no entonces a través de los subtítulos empezó a a quejarte sobre los cambios que tenía este videojuego y de ahí pues ya saben lo que pasa en las redes todo se convierte y se hace un boom una bomba si se viraliza ajá entonces pues ahora ya cualquier cosa que pase Hitler se entera se encargará de hacer la parodia de ello ¿no? hay que proponer entonces pues eso básicamente es lo que encontramos en Hitler se entera así que los invito a que se metan a YouTube y lo busquen y por supuesto que compren la revista de este mes que está dedicada a Alemania y que nos sigan también en redes y en la página algarabia.com que bonita participación tuviste el día hoy Babel muchas gracias tomen cerveza es octubre tomen cerveza claro hay que aprovechar responsablemente obviamente Babel recuérdanos dónde encontrar la página digo la revista y todas esas cositas para que los radioescuchas puedan saber más de Alemania todas esas amenidades informáticas bueno están ahí para suscribirse para que les llegue la revista a su casa en cualquier puesto de periódico o también en tiendas como Sambo en Swolpar los pueden encontrar ahí excelente pues muchas gracias por esta atención que siempre tienen en Algarabia para nosotros ahí extiendele nuestros saludos a Pilar y a todas las personas que trabajan con ustedes y pues nos estamos viendo oyendo perdón la próxima semana y como ya decíamos antes de entrar al aire al rato te traemos para que disfrutes un invierno de cancha y guau perfecto está bien encantadísima y también del fotón órale pues muchas gracias y aquí nos vamos a ir despidiendo de esta de este sábado que tuvimos aquí con métrica a ver amigos amigos que están cotorreando nos vamos nos vamos pero los esperamos el próximo sábado que vos a Ron de Meño y saludos y nos escuchamos el próximo sábado mi baló starship en el palomar a las 8 de la noche así es y no sé acuérdense que hoy a las 6 de la tarde hay juego de las águilas guach contra 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 lobos de la universidad autónoma de Coahuila de la universidad autónoma de Coahuila se va a poner chido este asunto y ahí los esperamos viendo el fútbol americano esto fue métrica radio x h e r u 106.9 de frecuencia modulada de frecuencia modulada de frecuencia modulada